Música Muy buenos días amigos y amigas, este es nuestro canal en Youtube, los tips y trucos de Joselo. Ayer hubo una reunión en casa y hemos servido tapitas, platitos pequeños con porciones de queso, sus mondadientes para picar. Pues resulta que esto es lo que me va quedando. Pero hay un tip que nos dice que a los quesos, para que no se sequen, este queso es delicioso, aparte no es barato. Entonces para conservar el queso, y no se seque, porque el queso ya de por si tiene una grasita especial que la protege. Pero para ello, nosotros que la vamos a conservar, pues me voy a utilizar margarina, no mantequilla, margarina. Y en casa siempre debe haber margarina y mantequilla, margarina para cocinar, freír, hacerlos salteados. Y la mantequilla pues para comerla así crudita con pan. Pues el tip que les voy a compartir es, que en cada borde pasemos mantequilla, como si fuera un pan. Y así evitaremos que se seque, que cambie de color, que se oscurezca. ¿Por qué en los bordes? Porque es por donde se ha procedido a cortar. La gente ha ido cortando. Y así pues nosotros vamos a mantener fresco siempre nuestro queso. No le cambia el sabor, ojo, no cambia el sabor. Solamente lo vamos a meter en el refrigerador. Y esta va a ser una capa protectora, que se mezclará con la grasita, con la grasa, que ya de por si viene un queso. Los quesos tienen una grasa. Por lo general es untarlo por donde hemos cortado. Aquí se nota el filo del cuchillo. Entonces vamos a conservar de esta manera nuestros quesos y evitaremos pues que se sequen. Vamos a pasarlo por todos los lados. Y vamos a utilizar el papel film. El queso debe estar guardado siempre en plástico. Bien, ya está untado todo. Pues vamos a coger. Tengo cuatro porciones. Pues esto con un pan calientito. Delicioso. El queso siempre es delicioso. Vamos a empezar por el primero. Y lo vamos a tapar. Ya, el que quiera consumirlo, pues sacará una porción. Y así lo vamos a ir conservando mejor. Háganlo. Si es que consumen queso en casa. Aquí hay mucha consumición. Aquí en España hay mucha. Se consume mucho el queso. Hay quesos baratos. Hay quesos caros. Hay quesos de cuyo nombre lo hacen más caro. Pero el sabor a algunos no nos gusta. Hay quesos de bola. Que a esos también hay que ponerle su toque de margarina. Para que pueda. Si no tienes margarina, ponle mantequilla. No hay ningún problema. Porque en la experiencia de hacer los videos, siempre hay alguien que pregunta. Si no tengo esto, puede ser esto. Bueno, si tú quieres, puedes ponerle mantequilla. El queso de por sí, ya tiene una grasita especial. Suelta su propia grasa. Y así, miren. Conservamos por más tiempo nuestro queso. Y aquí lo estamos racionando. Para que cada X momento que alguien quiera, pues ya tenga queso en casa. Mi queso es importante. Importante por las propiedades y los beneficios que tiene el consumir queso. Vieron, no nos hemos demorado mucho. Y así tenemos pues nuestros cuatro paquetitos del queso que quedó. Que felizmente quedó. Y así podemos comer nosotros también. Hasta pronto.